Perdóname, Mati, pero si la hiena se comunicara de alguna manera y dijera, escúchame, querida, no, olvídate, yo no pienso ni pasar a cinco cuadras de tu casa, quédate tranquilo, yo quiero, lo único que quiero es hacer mi vida, recuperar mi libertad y no temas, porque yo no te voy a poner un dedo encima, ¿te daría cierta tranquilidad o no, Soledad? No, porque él se encargó todo este tiempo de mandarme gente, me arruinaron la vida, le arruinaron la vida a mi hijo, es menor de 14 años. Pero ¿cómo que te mandó gente? Mi hijo está mal. ¿Cómo que te mandó gente? Me mandó gente, denuncié, denuncié toda esa situación acá en la Fiscalía de Pacheco. ¿A dónde la mandaba? Pero ¿qué cosas te hicieron esas personas? Porque citaste en algún momento que tuviste como pruebas cámaras, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo peor? ¿Cómo te amenazaron, digamos? Que me crucé una camioneta a Kangoo en la calle, amenazarme que no iba a llegar viva al juicio. Esa fue la primera amenaza que tuve, donde se presentó testigos, porque fue a las cinco y pico de la tarde, donde este hombre, como loco, de dos metros, bajó violentamente a quererme pegar, amenazarme, y a decirme que yo barrio no le iba a sacar ni un peso. Que quede bien claro que yo no estoy pidiendo nada. Yo lo único, una persona, no sé, un fanático de él, agregado por la causa, que le pagaron, no sé. Y después, perdón, después mencionás también, Soledad, después mencionás mujeres. ¿En qué situación te atacaron, te amenazaron? Sí. Sí, sí, en las redes sociales se pasan investigando, han divulgado dónde vivo, qué color es mi casa, si salgo, si entro, si mi hijo se queda solo, a qué colegio va mi hijo. Una de ellas ha investigado, se ha puesto en contacto con un menor de edad en su momento, compañero de mi hijo, y ha divulgado ese compañerito, que no tiene nada que ver, pero estas mujeres sí son adultas y no tenían que haber hecho esta investigación de qué colegio va mi hijo, o sea, ¿con qué intenciones de secuestrarlo, de hacerle mal a mi hijo? ¿Cuál era la intención? Esas mujeres son las mismas que escribieron una carta... Yo las denuncié a todas. ...y que le enviaron al juez una carta donde hablaban de la buena conducta que tenía la hiena Barrios. Sí, las mismas. Esas son las del gimnasio, ¿no? Que no pienso nombrarlas, porque es... Sí. Ahora... Sí, sí, hay varias. Soledad, ¿por qué esta familiar mujer dice que te tiene miedo? ¿Vos conocés personalmente a alguien, digo, a una familiar directa de la hiena con la que hayas discutido o haya pasado algo? Porque le está escribiendo a nuestro compañero Matías y le dice Yo le tengo miedo a ella. ¿Por qué te tiene miedo a vos? Ahí me aclaró... Voy a corregir eso. Ahí me aclaró que tiene miedo por esta situación, ¿eh? Ah, pensé que a ella. Ahí me aclaró. Tengo miedo por esta situación y mando un mensaje directo para vos, Soledad, y está bueno que lo sepas. Te deseo paz y que puedas sanar tu corazón. Te lo digo como mujer, con todo el amor de una mujer a otra mujer. Sí. Es la familiar directa. Es el mensaje de ella, ¿no? Igualmente ese mensaje se puede entender de otra manera. Mira, que pueda sanar tu corazón está diciéndole que está enferma. Y esta piba es lo que está... Perdón, lo digo piba con todo respeto, María Soledad, ¿eh? Con todo respeto digo, esta es una mujer que está aterrada. Es una mujer que tiene un hijo menor, está sola en el mundo. Hace las denuncias y pareciera que todo cae en saco roto. Pongámonos por un momento en los zapatos de esta mujer. Dice que sufre amenazas. Digamos, por supuesto, Soledad, yo te creo. Te creo porque sos una mamá, porque sos una mujer, porque todo lo que has contado. Digamos, pero ¿qué necesitas? ¿Cómo podemos ayudarte, además de darte este espacio, visibilizarte, poner en palabras todo lo que está pasando y todo lo que estás sintiendo sobre tu espalda? ¿Qué necesitarías? ¿Qué te tranquilizaría? Decilo, por favor. Que me acompañen. Yo no puedo creer que haya tanta corrupción en lo judicial, porque escuché ahí un abogado que dijo que esto no puede estar ocurriendo. Y no, no puede estar ocurriendo porque hubo un fiscal que hizo una investigación y que se basó las pruebas. Y esas pruebas hay en un expediente. Y este juez está erróneo a cambiar la carátula, está erróneo en su funcionamiento. No fue serio a la hora de conllevar un juicio, porque yo misma presencié ese juicio con todo el dolor del alma y con las pocas fuerzas que tenía. Me presenté en la sentencia y la abogada de barrio me criticó por haber estado ahí. Sin embargo, era mi derecho de poder estar ahí y escuchar qué es lo que se resolvía. Ahora tu caso, perdoname que te interrumpa, pero digo, me parece que es importante decirlo hoy, mañana es un día muy importante, mañana se cumple el octavo aniversario de la marcha y movilización de Ni Una Menos, que realmente es una marcha que me parece, yo siento, que nos hizo comprender en profundidad que realmente existe una violencia machista contra las mujeres y que de verdad todos tenemos que involucrarnos en esta causa porque si no van a seguir matándonos como a moscas. Y digo, con todos los mensajes y publicidades y comunicados que se hace con respecto a invitar a las mujeres víctimas de violencia a denunciar, por favor, saquémosle punta al lápiz y decidamos si realmente queremos que las mujeres vayan a denunciar. Porque escuchando a esta mujer, realmente yo siento que lo que se escribe con la mano se borra con el codo. Esta mujer está contándonos en primera persona todo su padecimiento y además no recibió violencia de género de un hombre cualquiera, recibió violencia de género por parte de un ex boxeador, un ex boxeador, su mano es un arma y le dieron un año y cuatro meses. Digo, yo no tengo nada en contra de la IENA Barrios, no tengo nada en contra de él, solamente estoy basándome en los datos y digo, ¿puede ser que a un boxeador por agredir físicamente a una mujer le den solamente un año y cuatro meses? Realmente me parece que es una locura. Entonces yo siento que la historia de Soledad Muñoz no cae cualquier día, cae hoy. Mañana va a haber una movilización multitudinaria en donde las mujeres lo que vamos a pedir es que no nos maten y que si alguien comete un acto violento contra nosotras se haga justicia. Es realmente increíble, es indignante, es indignante. Siento de verdad en muchos momentos que nos toman el pelo. De verdad decidan, de verdad decidan si quieren que las mujeres cuando son víctimas de violencia de género vayan a denunciar o no. Porque van a denunciar y les pasa lo que pasa a esta mujer que está temiendo por su vida, por la vida de su hijo, ¿estamos todos locos? De verdad me parece una locura. ¿Alguien en la municipalidad de Tigre va a salir a explicar cómo es esto? ¿Cómo se traspapela una apelación? Doctor, le pregunto. Sí, no, no, esto es gravísimo. Y otra cosa, vos decís una palabra clave, está sola. Ella habla que apartaron a la abogada. La ley obliga a que le den un plazo para poner otro abogado. O sea, ella se entera que lo liberan, se entera que la apelación de ella todavía no se trata. Y por lo que estamos viendo, se trata de una apelación que efectivamente no fue resuelta y a la vez está sola. Está en estado, lo que se llama en estado de indefensión. Una víctima tiene derecho a tener un abogado. O sea, por lo menos una defensor oficial o una defensor oficial, ¿no? Claro, efectivamente. De no mediar un defensor privado, un abogado del Estado, de la unidad de atención de víctimas. ¿Quién tiene esa obligación? Digo, pongámosle nombre a la responsabilidad. Bueno, en este caso la propia fiscalía debería conducirla a la unidad de atención de víctimas y ponerle un patrocinio para que... O sea, perdón, el fiscal hoy la vio, Diego Calegari. Le dijo, sí, esto va a ser así. Nunca la asesoró. Nunca le dijo, mirá, te corresponde, yo te puedo dar una mano por acá. O sea, ¿te asesoró de alguna manera el fiscal Diego Calegari? No, no, no. Me dijo que es verdad que él tiene derecho a tener la libertad. ¿No te habló de tus derechos? Yo pedí la apelación. No, 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 no. Bueno, interesante, ¿cómo se me dice el fiscal? Hace más de dos horas que estoy sentada ahí. Claro. Soledad. Le pedí seguridad, le pedí aunque sea que me ponga la custodia fija. No tengo respuesta. Hace dos horas que estoy sentada ahí afuera de la fiscalía. El fiscal Calegari todavía no salió, está ahí con sus empleados, con su secretaria. No salió de ahí adentro. A nadie le importa nada. Bueno, quizás es momento que... Bueno, quizás es momento que... Mira, mijo, ¿nos pasa algo? Quizás es momento... El responsable son todos, todos. Gracias. Gracias.